El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia, bienvenido a Tintiendo con la firma, buenas noches. Juan Carlos, buenas noches, muchas gracias por hacerme la invitación a este programa tan importante para la comunidad andina, para ustedes y para todo el municipio. Bueno ingeniero, es la segunda vez que usted está gerenciando esta empresa de servicios públicos, ¿cierto? Sí, claro Juan, yo fui el primer gerente cuando se creó en la época del alcalde Julio Arboleda, me tocó gerenciar la casa y durante cuatro años fui su primer gerente y ahora vuelvo nuevamente por invitación del ingeniero John Jairo Mejía, el actual alcalde y estoy en otra nueva etapa, ya encuentro una empresa más grande, una empresa que ya está siendo la operadora del sistema de productos alcantarillado, que sigue con el sistema de aseo, que ha involucrado mucho más componentes en sus labores, ¿sí? Es una empresa ya mucho más grande, más compleja. A eso iba, ese comparativo entre esa administración, esa gerencia que usted tuvo en la época del alcalde Julio Arboleda y esta de ahora entonces son muchos más empleados, es más robusta la empresa. Sí, ya la empresa tiene más empleados porque estamos manejando los de agua, somos alrededor de 61 personas, ¿sí? En la parte del aseo somos más o menos 40 personas y 20, 21 en la parte de aguas, ¿sí? El aseo se sigue prestando en los corregimientos, en el área urbana, se han ampliado rutas de recolección en el campo, en la zona rural y día a día pues estos residuos sólidos desafortunadamente vienen aumentando y entonces la empresa pues ha ido creciendo también en su parte operativa. Bueno, ingeniero, siempre se ha hablado, como lo dice usted, se nos está creciendo el problema porque todos los días son más basuras. Ese sistema de separar basuras que se implementó hace ya un tiempo, que algunas personas lo hacen, otros no, ¿sí está aumentando la vida del relleno sanitario? ¿Hasta cuándo tenemos ese relleno trabajando? ¿La gente sí está haciendo la separación como debe ser? Bueno, digamos que lo han ido haciendo en forma irregular, no todo el mundo se para en Andes, no todo el mundo dispone como deben ser los residuos, ¿cierto? Yo le cuento que según la caracterización de residuos de Andes que se hizo en el primer PEGIR, en el Plan de gestión integral de residuos sólidos, de los residuos totales un 20%, 20, 22% eran inservibles. Estos son aquellos que son los que deben ir realmente al relleno sanitario a su disposición final, ¿sí? Están compuestos por, digamos que por papel aluminio, compuestos por la envoltura de los mecatos, ¿sí? Por icopor, el icopor, por aquello que esté ya contaminado que no se pueda reutilizar, ¿cierto? Sí, sí. Y en este momento vemos que casi un 70% se está llevando al relleno sanitario por una mala separación desde la fuerza. La única estrategia que podríamos utilizar en cualquier parte del mundo para que los rellenos sanitarios tengan una larga vida útil es haciendo separación desde la fuente. Yo siempre cantaleteo eso. Es muy importante que cada usuario de Andes tenga su caneca para los residuos orgánicos, que tenga su caneca o su bolsita donde dispongan inservible. Yo los invito a eso, que hagan ese ejercicio para que se den cuenta que un porcentaje muy alto o el mayor porcentaje entre el 50 y el 60% es orgánico, que un 20% son inservibles y el otro 20% son reciclables. Mire, es reciclable el tubito que sobra del rollo de papel higiénico. Ese cartoncito debe ir a una estopa donde se echa reciclable. Todas las bolsas que nos entregan en los supermercados, incluyendo la bolsa de la leche, es reciclable. ¿Qué hago yo, por ejemplo, con la bolsa de la leche en mi casa? Yo le abro un poquito más aquí la perforación, le echo agua, la sacudo y esa agüita se la echo a una mata. No la aboto, porque esa agüita puede prestar otro servicio. Se la echo a una mata, la pongo a escurrir, la cuelgo aquí de un gancho de ropas y cuando esté ya seca, la echo en las tocas. Bueno, pero a ver, don Raúl, yo le voy a comentar. La otra vez empezó con ese programa cuando empezaron a entregar las canecas verdes, lo digo pues por experiencia. Y claro, todos nos pusimos en esa tarea, bueno, entonces hay que reciclar el plástico, el cartón. Cuando se llegó a la hora de recoger el reciclaje, pues estas señoras, con justa razón, con justa reciclaje, pero esto no lo compran a nosotros en Medellín, entonces no lo podemos reciclar. Eso es cierto. Desafortunadamente en el país hay unos residuos reciclables que tienen un precio más alto que otro, ¿cierto? De todos modos, así los otros no valgan tanto, tienen su valor también. Tienen que. Tienen su valor. El plástico, por ejemplo, es el de menos valor. Y aquí hay un grupo de señoras que vienen desde la época de nosotros recogiendo ese plástico y los comerciantes comercializan, lo comercializan. Sí. Ahí ha faltado algún componente del mismo servicio público de aseo que estimule y beneficie la labor del reciclador. Nos va a tocar que tener como una remuneración a ese reciclador. Y vamos a tener que invitar a todo el que quiera reciclar en Andes para que lo haga. Eso. Que toque la puerta de la casa, que te diga, Juan Carlos, ¿tiene material reciclable para que me lo entregue? Y tú se lo entregues sin miedo, ¿cierto? Y que esa persona vaya a un sitio y allá o se lo compremos o lo almacenemos y él reciba una remuneración por eso. A mí me parece una cosa muy triste que pasó aquí en el suroeste hace ya más o menos siete años, seis años. Y fue haber liquidado una fundación que había entre todos los municipios de esta parte del suroeste que se llamaba Eco Región. Eco Región tenía unas bodegas muy interesantes en el corregimiento de Bolombolo. Y allá llevábamos todos los municipios el material reciclable. Lo pesaban y lo pagaban. No era gratis. No era gratis. Y esa fundación Eco Región era propiedad de todos los municipios del suroeste antioqueño. De todos. Todos. ¿Y qué pasó? No hubo apoyo. Se acabó el apoyo. Los alcaldes no siguieron aportando un dinero que se requería. Porque es que estamos partiendo que la actividad del reciclador y de recolección del reciclable no es autosuficiente. Eso. O sea, no es negocio. No es rentable. No es rentable. Entonces, al no ser rentable, los municipios debían aportar una suma mensual o anual para sostener esa empresa. Mientras que esa empresa llegase al punto de equilibrio, que seguramente nunca lo iban a lograr. Es muy difícil lograrlo por los precios tan bajos que tienen estos materiales. Y porque el mercado fluctúa mucho. Cuando hay mucho cartón, entonces el precio se baja. ¿Cierto? Entonces, y los materiales representativos son el cartón, son el vidrio. El vidrio, el plástico. Básicamente son esos. El PET también tiene un buen precio. ¿Cierto? Pero entonces, ahí hay que invertirle. Los municipios deben invertir para que haya una empresa que sea autosostenible. Al menos en la parte administrativa. Entonces, ese fue el gran error que hubo en el sur oeste. Y ahora estamos sujetos. Toda la actividad del reciclaje está sujeta a los precios que quieran pagar las personas que están comprando los materiales en estos municipios. Ya no hay un ente regulador que se llamaba Ecoregión, que ponía los precios y obligaba a estos competidores de ellos a pagar por encima de ese precio o al menos al mismo precio. Sí, señor. Bueno, Rosvea, tengo dos experiencias, lastimosamente conoce más a veces uno por los noticieros de informaciones de Bogotá que hasta del mismo municipio. Sí, gracias a Dios, Aupán nos cuenta cosas de Andes. Y en estos días se escuchaba como el alcalde de Bogotá, Peñalosa, ya estaba pensando en eso, en una remuneración para los recicladores, por la importancia que representan ellos. Mire, un relleno sanitario va a llegar al tope rapidísimo si no se recicla, si no se paramos en la fuente como lo decía usted. Entonces, tenemos que hacer algo, volver a reactivar. Vamos a tener que vincular al reciclador como un elemento de las empresas de acero. Porque el material inservible que nos está llegando a los rellenos sanitarios, en su mayoría es material reciclable. Así es, así es. En su mayoría es material reciclable. Y pedirle a todos los usuarios que utilicen una caneca, así no tengan la caneca verde porque ya salieron de ella, para que ahí, por favor, separen el orgánico y lo dispongan en el sitio adecuado. El sitio adecuado es al pie de la puerta de cada casa. O sea, hemos visto que nos lo están colocando en esquinas, nos lo están sacando a otro sitio, lo están botando en mangas. Eso no se debe hacer. Y ojalá que todos tengamos una caneca en la casa. Si no es de color verde, no importa de qué color sea, pero que ahí se deposite ese orgánico y se tape. Para evitar también el problema que tenemos en el municipio con las bolsas donde lo están echando y con los gallinazos que proliferan y los animales que están en todas partes haciéndonos daños y haciendo ver la ciudad fea. Claro que sí. Bueno, Raúl, estas personas que reciclan, si se llegase a un acuerdo, pues de pronto una remuneración, que ojalá se pueda dar, ¿todos esos productos los compraría un particular o la empresa de servicios públicos de Andes pues también adaptaría algo para comprar ese reciclaje? ¿Cómo sería eso? En este momento nosotros no tenemos pues como el montaje o el sistema para comprar eso, ¿cierto? Sí, nosotros podríamos mirar a ver cómo ayudamos en la remuneración de ese reciclador, ¿sí? Y cómo ubicamos en una planta que tiene el municipio un sitio donde se pueda almacenar ese material, se pueda clasificar y se le pueda dar un valor agregado. ¿Esa plata, ese lugar que usted dice es este local que hay al frente de la cárcel? Ese local es. La idea del señor alcalde es que lo reactivemos. ¿Eso está en este momento subutilizado? Está subutilizado. Las máquinas que hay no están funcionando, no hay energía. Entonces la idea es montar una máquina o adaptar una máquina que haya para el picado del peco. ¿Sí? Organizar una máquina que hay para el picado del vidrio porque el vidrio hay que entregarlo quebrado. ¿Sí? No importa si son botellas o si son vidrios de ventanas. Vidrio de ventanas no es reciclable. Ah, ese no es reciclable. Ese no es reciclable. El vidrio de botella todo es reciclable. ¿Y el vidrio de botella? Y por colores. Hay que separarlo por colores. ¿Sí? Bueno, pero entonces... Y tenemos una máquina ya para compactar el cartón que también la pondríamos a funcionar. Bueno, entonces la idea sería eso. ¿Eso se está madurando esa idea? Eso lo estamos madurando. Bueno, y vamos a tratar, yo voy a pedirle a Corantioquia que tratemos de volver a liderar a ver si formamos una ecoregión o si de pronto Codesarrollo, que es una entidad que en Medellín maneja mucho el cuento del material reciclable, nos monta una planta de compra de estos materiales reciclables en Bolo Bolo. En Bolo Bolo, en Hispania, en cualquier parte, donde nos quede de cerca para llegar con ese material. Porque la comercialización es difícil y debe ser ojalá un ente regulador para que no se abuse del reciclador. Eso es. Bueno, triste es que usted nos comenta que el 70% de lo que se lleva al relleno es reciclable. Es inservible. Es inservible revuelto con reciclable. Con reciclable. Uno debiera llevar un material inservible, pero que realmente sea inservible. Pero no llevar material inservible revuelto con reciclable. Una vez está, digamos, así revuelto, ya no hay forma de separarlo allá en el relleno. Es muy difícil. Es muy difícil. Y casi que esa actividad en los rellenos está hasta prohibida. Sí, sí. Por peligrosa. Por peligrosa, por insegura. Y realmente la separación, la formulita de la separación, se pare desde la fuente. Desde la fuente. China se pare desde la fábrica, se pare desde el almacén. Es la separación desde la fuente. Bueno, Raúl, dos cositas. La primera. En Estados Unidos hay algunos estados que ya prohibieron las bolsas plásticas. Solo se permiten bolsas que se puedan reutilizar o bolsas de papel. ¿Nosotros llegaremos algún día allá? Nosotros ya tenemos algo de bolsas biodegradables. Biodegradables. Que son aquellas que si se entierran, se descomponen. Llegar allá, pues seguramente es difícil porque no somos un país desarrollado, sino subdesarrollado. Entonces, todo lo que se prohíbe en esos países desarrollados, nos lo traen acá y nos lo implementan en la tecnología. Nosotros ahora, años, si usted se acuerda, lo que había en el paquete de bolsas era muy poquito. De bolsa plástica. Claro. Era la bolsa de papel o era el vidrio. Así es así. Entonces, ese es el inconveniente que tenemos. Por eso, otra de las maneras de uno evitar tanto residuo es aplicar las tres R, las cuatro R, ¿cierto? De recicle, reutilice y... Bueno, ahí había otra R que también se aplica. Entonces, la otra es que no use usted. Yo, por ejemplo, cuando compro una bolsa de leche, yo no dejo que me la metan en otra bolsa. No, me la llevo así. A mí no me da pena que me vean cargando la bolsita de la leche desde la tienda hasta mi casa. Y mucha gente lo hace, es por pena. Qué pena que me vean cargando una bolsa de leche. No nos debe dar pena eso, ¿cierto? Así es. Entonces, debemos de tratar de no usar ese tipo de... Tanta bolsa. Tanta bolsa. No, Raúl, y miremoslo de la siguiente manera. Y esto, pues, para los televidentes. Hace muchísimos años, uno veía como la señora utilizaba un canasto o una bolsa en la que echaban todo lo que iban comprando. En la plaza de mercado. Se iba a mercar con el canasto. O con una especie como de una... Sí, una bolsa grande. Y ahí se iban echando los artículos. Hace ya podríamos llegar. Debemos volver allá. Debemos volver allá. Bueno, don Raúl, viene otra parte muy delicada que se tocó, digámoslo así esporádicamente, en la administración anterior. Y es la parte de la recolección de pilas, de computadores viejos, de planchas. ¿A qué me refiero con eso? Porque es que se hacían campañas de pronto de uno o dos días. Qué tan bueno fuese que hubiese un punto donde todos los días alguien pueda... Hombre, tengo estas dos o tres pilas, ve, las voy a llevar a tal parte que es el de las pilas. Juan Carlos, no existe un punto, existen varios. En la alcaldía municipal hay un recolector de pilas. De pilas. De pilas. En el almacén de Camilo Gallego hay otro que lo he llevado allá. En la empresa de servicios públicos hay otro. En muchas partes los hay. Es un aparatico del de las pilas, donde tú llevas las pilas. Si tienen un computador malo, nosotros se los recibimos en la empresa. Yo supe que el año pasado hubo una recolección de esa. Yo inclusive, el primer portátil que tuve, hace muchos años, allá lo llevé y lo entregué. Cuando hubo esa recolección de esos aparatos electrónicos inservibles. Que es un residuo especial, el cual lo recogen personas expertas y le empiezan a sacar un mundo de partes que sirven. Que sirven, sí. Aquí de pronto no tenemos todavía esa tecnología, pero en otras partes sí lo hacen. Pero, digámoslo, eso se podría adoptar el sábado, que es el día del reciclaje, para entregar eso, ¿o no? No. No se puede. Es difícil, es difícil. Yo diría más bien, porque realmente los usuarios que tienen eso son poquitos, ¿cierto? Son poquitos. Más bien que tenga y esté encartado como con un equipo electrónico, que nos lo lleven a la empresa, que nosotros tenemos allá donde almacenarlo. Y ya nosotros miramos a ver cómo nos contactamos con la gente encargada de esa recolección y se los mandamos. Excelente, güey. Porque no es un residuo muy común. Muy común, sí. Y que sí, eso no es de todos los días. No es de, no tiene, digamos que mucho movimiento, ¿no? No sale casi, no tiene mucha salida. Entonces, no lo pueden llevar a la empresa. Allá nosotros tenemos donde guardarlo, donde almacenarlo. Y ya nosotros miramos a ver cómo hacemos el despacho hacia el recolector final. Claro que sí. Bueno, Raúl, hay gente que dice, o decía, ¿Para tomar un cliente? ¿No se escuchaba? Claro que sí. De que, bueno, Ingeniería Total entregó el acueducto. El sistema de acueducta catalinado. El manejo del sistema de acueducto. Ese acueducto, no, 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 eso ya no va a ser lo mismo. ¿Qué le puede decir usted a todas estas personas que tienen esa inquietud? A ver, ese sistema es operado por un personal que venía, inclusive, mucho antes de que estuviera Ingeniería Total. Sí. ¿Cierto? Mucho antes, personal que estuvo en Acuantioquia. Ingeniería Total lo retomó porque eran los que sabían el cuento en las plantas. Claro, claro. En las plantas, son los que están allá. O sea, ese personal sigue, nosotros no lo estamos tocando, ¿cierto? Toda la parte de suministros para potabilizar el agua, los contratos siguen. Sí. Con las mismas empresas que existían, ¿cierto? Quien nos suministra el cloro, quien nos suministra todos los insumos que se necesitan allá. Claro. El carbón activado, el policloruro, todo eso nosotros seguimos en la misma operación. Sí. Seguimos teniendo asistencia técnica que contratamos por fuera, ¿sí? ¿Qué es esa asistencia técnica? O sea, es el manejo de... Información sobre todo, diseños, la parte de diseños, la parte de información, la parte de entregar datos, ¿sí? Nosotros tenemos un contrato con un laboratorio en Medellín donde se mandan muestras tres, cuatro veces a la semana, ¿sí? Hacemos el control de los residuos en la PETAR, en la planta de aguas residuales. Eso se manda también a las muestras al laboratorio, se mandan los informes. Ya hicimos el PSMB, que es un plan de saneamiento de divertimiento, ya entregamos el informe a Corantioquia. Cada mes estamos entregando los informes correspondientes. Llevamos, se lleva un dato del agua que está entrando al sistema y el agua que sale. O sea, se sigue con la misma actividad. Lo que pasa es que ya no está haciendo una empresa que es de aquí de Andes, que es la empresa de servicios públicos de Andes. O sea, que le podemos dar tranquilidad a todos los usuarios del sistema de acudito de alcantarillado de que la cosa... Sí, nosotros estamos cumpliendo eso. Inclusive tenemos planes para mejorar las plantas de potabilización. Allá hay que cambiar unas placas en los sedimentadores y floculadores. Vamos a cambiar el material filtrante, porque ya lleva, ya está alrededor de cuatro o seis años que no se cambia. Entonces, en eso estamos. Y nosotros en Andes, hace mucho rato, estamos rodeados de profesionales. Somos mayores de edad ya hace mucho tiempo. O sea, yo pienso que éramos capaces de manejar el sistema. De pronto nos metieron en el cuento hace muchos años que no íbamos a ser capaces. Y contamos con mucho apoyo de la Nación, con mucho apoyo del Departamento. El Departamento es el más interesado en los planes maestros de acudito de alcantarillado, en la parte de potabilización. Es más, vamos a empezar a trabajar con la Alcaldía los planes maestros de acudito de alcantarillado de los corregimientos. Ah, qué bueno. Ya vamos a empezar con una entidad departamental que se llama la Gerencia de Servicios Públicos, de Servicios Domiciliarios, y con el famoso Plan de Aguas. Ya vamos a empezar a eso, a implementar un buen sistema de acudito de alcantarillado en los corregimientos, en las cabeceras, ¿no? Porque en las cabeceras no hay potabilización. Nosotros aquí tenemos agua potable, aquí tenemos, al menos hacemos el proceso de potabilización. Bueno, pues, ingeniero, yo le digo que he estado recorriendo, por mi trabajo recorro muchos corregimientos, y sí, veo el padecimiento que sufren estas personas por el poco tratamiento, como lo dice usted, que se le hacen a estas aguas en esas cabeceras de los corregimientos. Sí, es que básicamente hacen una especie de filtración, no más, pero no hay desinfección del agua, que eso se logra con la aplicación del cloro. Del cloro, sí. Aquí lo que hay es un sistema de captación, un desarenador, un tanque de almacenamiento y el consumo al usuario, no más. No estamos, no tenemos una pequeña planta de cloración, que es indispensable en cualquier sistema de acueducto. Bueno, ingeniero, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que le comentásemos a los televidentes qué viene para empresas públicas, perdón, para la empresa de servicios públicos de Andes. Bueno, para la empresa de servicios públicos vienen cosas grandes, debemos ampliar el sistema de acueducto y alcantarillado, tenemos que mejorar con todos los usuarios la participación en el sistema de aseo. Sí, sí. Vamos a elaborar con la alcaldía municipal el nuevo PEGIRS municipal, que hay que hacerlo, ¿sí? Sí, vamos a apostarle a la consecución de un carro para la recolección del barrido. Nosotros lo que estamos contratando por... A ver, no, el barrido lo hacemos en el carro nosotros, pero es un carro muy grande, que es el carro compactador. Sí. El barrido se puede recoger en un carro más pequeño, como lo hicimos ahora años con el pollito, ¿se acuerdan? El pollito, sí. La idea es conseguir un pollito no tan pequeño, sino más grande, pero hacer eso, ¿cierto? Ya, 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 ya. Y de pronto conseguir otro carro compactador para mejorar el servicio y para no tener que pagar un arrendamiento que siempre son onerosos esos arrendamientos. Alguien me decía que pronto salía más barato arrendar que comprar, ¿no es cierto eso? No, no, eso no es cierto, eso no es cierto porque las tarifas de arrendamiento de vehículos son costosas, son muy altas. Uno tranquilamente puede pagar mensualmente 8 millones de pesos de alquiler de un vehículo de esos 5 millones y no se está haciendo nada. Mientras que si yo consigo un carro con apoyo estatal, que lo hay, hay mucho apoyo. Hay municipios que la pasada administración departamental les entregó gratuitamente los carros. Imagínese. Hubo otros como nosotros que cuando lo conseguimos hubo un crédito de tasa compensada. No se pagó sino el DTF más cero porque la tasa era compensada. Entonces el carro es capaz de pagarse. Se puede, se puede. Vamos a ver, yo ya estoy mirando a ver, estructurando un proyecto para que consigamos uno o dos carros. Un compactador y un carro mucho más pequeño para la recolección del barrido. Porque es muy incómodo recoger el barrido en el compactador. Y entonces estamos revolviendo residuos. Don Raúl, se nos acabó el tiempo, pero entonces quiero que pronto enfaticemos un poco más en eso de esa educación que tenemos que hacer en las familias para que se recicle y se separe. Se separe. Nosotros ya estamos haciendo un trabajo muy interesante con unos muchachos que están terminando la carrera en saneamiento. Y vamos a empezar a hacer visitas domiciliarias con los estudiantes que tengan que hacer la parte de capacitación en ONCE, ¿cierto? Tienen que hacer estas tareas ellos de un trabajo social. Entonces con ellos vamos a programar mucha visita domiciliar para que la gente vuelva y aprenda y se nos comprometa con la separación de residuos desde la fuente. Que es la única manera de reducir la vida de utilidad y de relleno sanitario. Así es. El día que nos toque a nosotros disponer los residuos bien lejos, nos va a doler a todos porque nos va a tocar que es sufragar esos costos. Y esos costos se sufragan única y exclusivamente vía tarifa. Así es. Bueno, entonces, don Raúl, lo invito para que más adelante hagamos un programa sobre esta parte del relleno sanitario, un relleno regional que se ha pensado y cómo vamos con la consecución de los carros y todo esto. Con mucho gusto, Juan Carlos. Me encantó estar con ustedes y ojalá no vuelvan a invitar. De eso le tratan. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Aupan, la televisión de los andinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.